Fuerza por energía y con determinación para llegar al rectángulo sembrado y detenerse en esta forma. Rinde el aplauso y la atención para este nuevo rectángulo haciendo su cabal. Levanta la jornada de caminos y sembrados una figura señora que es presente y despasada. Es el rey del campo abierto. La jornada de caminos y sembrados una forma. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!